Con su permiso, señor presidente, vamos a continuar con el informe de distribución de vacunas. Adelante. Entre el 12 y el 22 de noviembre arribaron aquí a nuestro país vacunas Pfizer, AstraZeneca y CanSino, que fueron concentradas en el INCAN y en Virmex. El total de dosis recibidas fueron 21.275.750 dosis. De ellas se distribuyeron 2.987.010 dosis de Pfizer, estas que llegaron. Adelante, por favor. ¿Cómo las distribuimos? Por vía aérea, el día 22, el lunes, el día de ayer, un total de 1.904.760 dosis. Se organizaron seis rutas aéreas con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Para atender 24 entidades federativas. La ruta 1 atendió Sinaloa, Baja California Sur, Baja California y Sonora. La 2, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Durango. La ruta 3, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. La 4, Guerrero, Colima, Nayarit, Jalisco y Michoacán. La ruta 5, Veracruz, Tabasco y Campeche. Y la ruta 6, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. Por distribución vía terrestre, fueron un total de 1.082.250 dosis. Estas acudieron ocho entidades federativas al INCAN a recoger sus vacunas. Y fueron la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato. Todas las vacunas con la seguridad del Ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional. Adelante, este es el resumen. El día 22, el día de ayer lunes, se transportaron 1.904.760 dosis vía aérea, 1.082.250 vía terrestre, con un total de 2.987.010 dosis. Se atendieron las 32 entidades federativas, se organizaron 40 movimientos terrestres con el mismo número de escoltas, se llevaron a cabo 30 operaciones aéreas con 32 horas de vuelo y en total el efectivo de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa fueron 1.224 hombres, 120 vehículos y 6 aeronaves. Esto, señor presidente.